Los mismos y no, son los mismos mismos Y decimos que se las sentimos Muchos pensaron que no fuéramos del Papa Pero en 614 de muevas, emilia y Chihuahua Tiene dimos chance y no se puede funcionar Los pílaros bajamos de la nube que rebentamos la rima El morro de la clica de nuevo ha sido respira Pero más escucha, guacha y apunta Que corten unos locos, piratas de piratas Que varios meses nos retachamos a la rata Ya regreso a este nuevo En el que tanto se ubicaban Yo sé que muchos hasta me soñaban Tengo mensajes que me preguntaban Todos que grabó que mi radio extraña Dicen la gente que solo escucha basura No como yo que tengo una letra pura Aunque les cale no tengo a quien le pague Y nada Dios te gusta el que se apague Si nos van a ganar ¿Cuándo lo van a captar? ¿Cuándo se vienen a rezar? ¿Cuándo se vienen a rezar? ¿Cuándo se vienen a ganar a ganar? Y aquí seguimos Nunca nos fuimos Ni un serán los mismos Ni un serán los mismos Ya regresamos La cara enseña a todos Vamos avanzando Vamos vendegando